¿Te has preguntado alguna vez de qué te sirve ser constante en el camino? Bienvenidos a un nuevo Lunes Naranja. Ser constante es de los mayores consejos que generalmente vamos a escuchar. Y claramente la constancia es una de las tantas claves que tiene el éxito porque de tanto hacer algo repetitivamente y más de nido en el tiempo, pues seguro que vas a encontrar un camino correcto para llegar a eso que tú deseas. Pero hay un detalle importante que realmente no es tan nombrado, pero es hiper mega relevante y es que alrededor de todos nosotros hay personas. Y aunque muchos te dirán que ojo con lo que compartes de lo tuyo porque siempre hay personas mal intencionadas, ten la certeza que también hay muchas personas bien intencionadas contigo. Y son precisamente esas personas las que siempre te están observando, sin querer te están analizando y de una u otra forma también te están apoyando. Pero ese tipo de personas, lo primero y lo que más valoran es darse cuenta que tú no eres alguien que se va a rendir a mitad del camino. Tú como si fueras en un carro estás pendiente solamente de ir avanzando por tu carril, por tu cartera, por tu camino. Obviamente pendiente de los vidrios, de los al lado, pendiente de todas las personas que conducen igual que tú. Pero de una u otra forma, tu principal necesidad o tu principal meta es comenzar en un destino y llegar a otro. Pero ese valor de observar y ese valor de ver que eres alguien que siempre están dando, que eres alguien constante, va a hacer que ese grupo de personas de una buena manera te encasillen en eso a lo que tú te estás dedicando. Por ejemplo, no saben cuántas veces a mí me dicen Alexandro Naranja. Aunque no sepan del todo a qué nos dedicamos en Lunes Naranja, aunque no sepan del todo qué es Lunes Naranja, aunque a veces no vean alguno de nuestros videos, quizás ni siquiera nos siguen en redes sociales, pero ven que estamos hablando de Naranja, Lunes Naranja, Taller por aquí, video por acá, una que otra cosa. Están referenciando, están encasillándonos en algo positivo porque ven lo que hacemos constantemente. Y qué bueno cuando ya las personas empiecen a reconocer tu trabajo, te empiecen a llamar por ese nombre de tu proyecto, te empiecen a reconocer por eso que tú haces, para que así en algún momento, cuando conozcan a alguna otra persona, cuando estén en X conversación o cuando necesiten de aquello que tú haces, el primero que se les venga a la cabeza seas tú. ¿Por qué? Porque te han visto, escuchado o se han dado cuenta que tú eres esa persona que lleva cierto tiempo, mucho tiempo trabajando en ese tema. Y no se trata de venir a aparentar cosas, de decir, oh, yo me quiero que los demás vean porque al final no lo haces por los demás, lo haces por ti mismo, lo haces y eres constante por el placer y el gusto que te da hacer a lo que sea que te dedique. Si eres emprendedor, el honor y el placer que se te da por dedicarte a lo que tú te dedicas. Pero ojo, también hay detalles importantes. Que seas constante en buena actitud, en buen comportamiento, en mantener una sonrisa, en una actitud positiva, en ser amable, en ser decente, en ayudar y estar en servicio a una comunidad. Seas emprendedor o no, o a lo que sea que te dediques, qué bacano que la gente, y lo reconocerán, volverán referente en una actitud positiva, en una cualidad tuya, en esa micropartícula, en la que solo tú, por ser tan bueno y por dedicarte tanto tiempo a eso, te has destacado ante todos los demás. Y recuerda que mi nombre es Alexandro Rendón Aguchaiba y te mando un fuerte abrazo totalmente naranjado. No hay nada más bacano que tener el honor y el placer de vernos cada lunes y encontrarnos a través de un nuevo video en un nuevo lunes naranja.